Rock, puro rock, lo estáis ya viendo en directo los que estéis ahora mismo enchufados a mariscalrock.com radio a Rulo que está releyendo las páginas de la Heavy con Angus Young en portada con un concierto este martes aquí en Madrid en el Apolo ya todo vendido desde hace semanas terminando esta gira del Castillo te veo como una moto pero un poco cansadito porque vienes con un tute enorme Sí, hola, ante todo a todos, ya me siento en casa, no me lo tenéis que decir No, el plato, no te voy a dar un platillazo hoy respetando el que vienes de América, tuvimos noticias en Londres, no paras Sí, fue una locura, hicimos cuatro finales, la última semana de octubre hicimos cuatro países de Europa en cuatro días nada más volver hicimos tres teatros aquí, claro, con cambio de registro, eléctrico en Europa, aquí acústico hicimos tres seguidos, jueves Cáceres, viernes Teatro Principal de Burgos el sábado un teatro en Zaya en Vizcaya y el domingo, después de tocar en el teatro de ese triplete y bajamos a Barajas dormimos cuatro horas en el hotel y a Buenos Aires, y luego hicimos martes Buenos Aires, miércoles Santiago de Chile, viernes Bogotá, domingo Medellín y martes DF, miércoles volamos y al día siguiente estábamos tocando en Barcelona y ahora estamos aquí ya cerrando Nunca habías estado, los demás sí, los conocías ya, ¿no? Sí Colombia, es la primera vez Colombia increíble, la verdad, porque hicimos Bogotá y Medellín y en Bogotá se agotaron las entradas ocho días antes en una sala de 500, que ya es una cifra considerable y más para ser la primera vez entonces, asustados Allí Eléctrico, también, lo último que ha salido ahí es lo del Castillo, ¿no? No, allí no lo han publicado No lo han publicado todavía Ahí íbamos, como era la primera vez que íbamos, íbamos realmente Con el anterior Lo que es el hábitat de la banda, ¿no? Que es una sala y hacer rock and roll O sea que Europa, bueno, aquí seguimos con el formato acústico cerrando ya la gira este martes a Polo Sí Vais a Palencia el fin de semana El sábado Luego tenéis Salamanca Sí, y cerramos otra vez el 16 en este mismo teatro de mañana, ¿no? Que estamos ahí también Estaremos todos pendientes de... La verdad es que... Esto se ha venido con mucha anticipación, ¿no? Sí, dos meses antes no había entradas para el de mañana, ¿no? Entonces, en realidad la gira iba a acabar el 2 de diciembre, era mi idea, acabar mañana Pero bueno, al final, el público es el que nos dio el sí Y el que dijo que... Y yo encantado, ¿no? Yo tiraría millas, pero también hay que parar Creo que hay que parar las giras antes de que te pare la gira a ti Claro, porque tú reaccionas muy bien esto Los tiempos los marcas muy bien, ¿no? Sí, intento que sí De hecho, en 2015 no vamos a girar en España Entonces, salvo alguna cosa solidaria que voy a hacer con algún compañero No voy a girar Solo haremos América Y yo creo que hay que... Es importante estar muy activo, física y sentimentalmente Para hacer un disco nuevo Pero para llevar todo eso que estás viviendo al papel Hace falta un mínimo de pausa Porque yo hay días que llego a casa o al hotel Y me pongo a tocar la guitarra y digo Coño, es que me quiero dormir, ¿no? O me quiero ir al bar Y de esta manera hay que parar un poquitín Claro, para componer un compositor como tú también requiere de vivir No solo la carretera La carretera no inspira Las experiencias mías que mucha gente que en carretera dice Y componen en los hoteles Pero uno te ve llegar al hotel desringado Estás devorado Llegas devorado Tú eres de esos de que... O sea, necesitas tiempo para componer Sí, he compuesto pero a cuenta gotas Por cansancio Porque luego estoy en el escenario y no me noto cansado Pero sí que cuando llegas al hotel Vas con la lengua afuera Fíjate, hemos hecho estos cinco conciertos en cuatro países Los hicimos en nueve días O sea, el día que no tocábamos volábamos No hubo un día para hacer algo de turismo O para descansar Entonces en esos momentos Escribes a cuenta gotas en el avión O escribes... Ideas, ¿no? Sí, pero retales y cosas que... Yo creo que hace falta Esa esponja que dices tú Es cuando lo estás viviendo Pero para apretar esa esponja Y que acabe siendo canciones Hace falta un mínimo de pausa Y hay que pulir como los escritores Una letra es un cuento Sí, es una especie de carpintería de canciones Lo que tengo en casa, ¿no? Y al final hace falta descansar O sea, descansar No, también el decir Hoy me levanto y no tengo a las once un foner Y no tengo que coger un avión No tengo que coger un tren Tengo que bajar al bar de abajo Y estar con mis colegas Me tomo dos birras Y me cojo la guitarra todo el día Aterrizar Ese es el tema Qué bonito Bueno, este martes todo vendido Los que no podéis O no habéis pillado Ticket El 16 Final de gira Sí Claro Eres un artista que racionaliza bien el tiempo 15 América Porque el clamor allí es grande Esto de Bogotá Y componer Y el 16 ¿Puede haber materno? Sí, yo creo que dependerá De las putas musas Como digo yo Que serán O para finales de 15 O para primeros de 16 Ya tengo tres canciones Tengo muchas Pero que me gusten de verdad Tres Cuando ya tenga 8 o 9 Que me gusten realmente Es cuando ya me pararé A decir A poner una fecha Afortunadamente Ahora no hay que pedir Un estudio de grabación Con un año de antelación Entonces cuando ya tenga 8 o 9 Que me gustan mucho Pues diré Ya puedo ir buscando fecha Porque cuando tenga 11 Grabaré Bien Un lujo en Mariscal Rock Puto con radio Sobre todo para los americanos Que nos escuchan Con Osur en esta ocasión ¿Estados Unidos está? ¿En Nueva York? Está en Nueva York Haciendo las fotos del primer disco Y a título personal Pero no Pero te gustaría Esa zona Ahora en esta ruta blanca Mago del circuito Es un circuito lógico También para ti Me gustaría mucho La costa oeste Que no la conozco Ni personalmente Pero me encantaría Las chicas de San Diego Probablemente vaya a componer ahí Seguro que es uno de los viajes Que haré este año Para con la guitarra Ahora es una de Tetas Una de Tetas Tetas Tour Yo te explico Saldrán canciones de Tetas En Benís ¿Te gustaría Benís? ¿Dónde le pides? Me gustaría Dejarme llevar ¿Sabes? Sin rumbo Sí me gusta El tren de la vida El río de la vida Eso es Bueno Es un hombre de palabra Ya lo dije Porque llegó en un correo Gracias Mariscal Por tu pasión infinita Por el rock and roll Es un poeta enorme Octubre del 2019 Estuvo aquí A los pocos días Yo creí que se iba a olvidar Me lo prometió en el micro Dijo No tienes el libro Con el Juanma Con todo este equipazo Que te sigue A todas partes Y este libraco Rulo y la contrabanda adentro ¿Está editado O se ha hecho reedición? ¿Está agotado? No Nos quedan como 100 O si Si hicimos 2000 Fue una autoproducción mía Que es que es correcto Si Y hice 2000 Lo que pasa es que ahora Quería hacer una reedición de 500 Pero te vale una pasta Tienes que hacer como otros 2000 Y hemos decidido Que quedan 100, 120 Me quedaría yo con 40, 50 Para ¿Dónde se consiguen? Ahora mismo prácticamente Ya no hay ni en FNAC Ni en nuestra página web Quedan los últimos 60 Porque le he dicho a Richard Al que me lleva el Merchant Digo guárdame con 40 Que quiero que amigos Como vosotros lo tengáis ¿No? Si, si No, fantástico Y luego no se va a reeditar más O sea, esto ya es Incunable Estoy escribiendo ahora uno En lugar de fotos Y poco texto Es como un Bueno, ahora me lo cuentas esto Porque está Rulo Este martes Soldado Vendido todo Apolo Nuevo Apolo en Madrid En el centro El 16 Final de gira Y va Bye Spain Porque Se va a América Y Si las musas Como él dice Las putas musas Inspiran Habrá disco en el 16 Pero si no Despacito y buena letra Porque eres de los que no Te pones nervioso Si, no, la verdad Yo no tengo miedo A eso de que la gente se olvida O todo eso Yo creo que la gente se olvida de ti Si haces dos o tres discos Encadenados malos Es cuando la gente se olvida de ti Pero yo soy muy exigente Hasta que al menos No tenga 11 que me gusten mucho a mí Ni hablaré con discográfica Ni le mostraré al público Bien, el artista Es de los artistas que mandan Que no mandan en él Y esto también Se las tiene en los tiempos que corren Tuve el honor de hacer la crítica Para la Heavy Me lo empapé todo Y la conclusión que saqué Y mira que he visto conciertos A lo largo de tantos años Estaba visualizándolo todo Para la crítica que hice Por la revista Y lo único que saqué en claro Es que coño Que yo tenía que haber estado ahí Y que este es uno de esos conciertos Que uno dice El ambiente es tan grato Tú estás tan bien en las imágenes La gente es tan familiar Y tan emotivo Que es uno de esos conciertos Que yo estaba para hacer la crítica Lo vi y lo escuché Y de pronto dije ¿Cómo coño no estuve yo ahí? El lugar es increíble Efectivamente Bueno lo rememoramos Este martes No Apolo El 16 Última oportunidad Quedan ya pocos tickets además Para ver en directo Y revivir la magia Que se produjo Los días 4 y 5 de julio Del 14 De este mismo año En el castillo de Argueso Rulo y su contrabanda ¿Te sientes cansado? O lo estás diciendo Que necesitas pilas Para estar con el libro Además ahora Estoy cansado Sí La verdad es que No me importa reconocerlo Luego tocando Estás feliz Pero notas que cuesta más Hacerte las promos Y que cuesta más Sair de casa Porque yo creo Que son 2 años y 2 meses Más de 100 conciertos 9 países 3 viajes a América Lo de Europa O sea como que Aparte que yo soy De estar con la cabeza En el siguiente proyecto Y mi siguiente proyecto Es 10 canciones 11 que me gusten Para el siguiente disco El libro este Que te estaba contando También a Mariano ¿Pero qué será? ¿Fantasía? ¿Poesía? No, es todo Es como una radiografía En el mundo de la música Por capítulos Y un poco También autobiográfico Empezó siendo como Un anecdotario Que empecé a escribirlo Cuando estaba en la fuga Tengo cantidad De documentos Que Te vas recopilando Y quieres Que tengo que ordenar Pero al final O sea, ¿remoras también la fuga? Sí, sí Es como Yo no hago tanto Distinción Como tal vez la prensa O incluso el público Entre mis diferentes O sea, yo soy un compositor Y un cantante Que he estado En tres proyectos diferentes Y englobo esos 20 años En un libro Pero es una especie De radiografía También con un poco De humor No buscas escándalo No, no, no No, ninguno Backstage Con chicas En pelota Ofrecimientos deshonestos Si no hay de eso No vende el libro Yo voy por ahí No quiero tampoco meterme Que me va a dar bien En una banda rock and roll Que hace un libro La mayor promoción Es que digas la verdad Eso Entonces va a funcionar Tú Porque tú eres De muchos amoríos ¿No? Yo he sido más De querer Que de desear He sido siempre Un romántico De mierda En ese sentido Las mujeres te han herido Y a quien no Cada las letras Sí Cada las letras Hablas mucho Sí He sido más De querer De enamorarme De utopías Hombre objeto De esos que las tías Aprovechan No, he intentado Siempre he sido Más romántico En ese sentido Un romántico norteño Así me ha ido Pero bueno He sacado un botín De canciones Que es lo que me interesa Y además No te piden Derechos de autores Bueno Hay de todo Hay de todo Hay algunos que se llevan Claro Hay muchos que Claro Ser musas Pues quieren su parte De beneficio Si no de manera económica Pues Yo quiero mi pedazo Porque no me lo das Lo han dicho los ratones Ahora Yo puse lo que puse Y tú no me lo das Pues la verdad ¿Y el libro que lo sacas ¿En el quinta o...? No, yo creo que Más adelante Porque la prioridad Es el disco siguiente Pero es verdad Que como no sé Estar solo en un proyecto Que me liaré a Cuando realmente vea Que lo tengo cerrado O sea Quiero decir Si en 2015 Aunque esté para componer el disco Veo que el libro Acuajó entero Cojo y lo publico también En ese sentido No me marco El disco Sin querer meterme en nada Pero ya que esta charlita Que tenemos aquí Tan tranquilito Y que al menos Y que al menos Te quitamos un rato Del estrés Del show Que tienes el final De Inés Palencia El fin de semana Salamanca Y ya vuelta A Madrid para el final El libro ya Tienes un concepto De decir Voy a meter más caña O va a ser más intimista O lo que yo te decía El otro día Un Dylan más protestón Con la que está cayendo Con un país tan convulsionado ¿Te va a inspirar O seguirás con las heridas Del corazón? Bueno No sé En este último También hubo Divididos Que es una canción Que habla un poco De lo feo que está la historia A mi manera Que es Me voy a decirlo Supongo que eso Tiene que haber Porque hay tanta indignación Y lo vemos todo tan feo Además los que salimos Bastante fuera del país Es que dices Es que realmente Cuando vuelves Dices que está bien re feo No solo está feo Sino que está muy feo Eso siempre se ve Yo creo que en la obra De alguien que compone O que crea algo Siempre está Su entorno geográfico Y luego está Su entorno social Siempre Es inevitable Que no esté Pero no tienes preconcebido Nada ¿Qué has escuchado Últimamente Que has dicho Que bueno es este solista O que bueno es este grupo O te queda poco tiempo Para Últimamente El último año y pico He estado sobreviviendo He estado Simplemente 24 horas en la banda Si no era promoción Era Fíjate que yo soy un lector Habido de libros Y tengo cantidad de libros En casa Y se me están acumulando De los que he comprado Me han regalado Y yo soy un tío Que me leo dos libros al mes Pero claro Es que llevo El último año especialmente Igual he leído cuatro libros En un año O sea horroroso Habitualmente leo muchísimo más Y es porque No tengo esa pausa Que busco ahora Y que encontraré A partir del 16 de diciembre ¿Qué día es? Lo del Festival Benéfico Que es 31 de enero 31 de enero Para esto Sí, 31 de enero Haremos una canción Somos muchas bandas De diferente pelaje Todos estáis ahí Es la música como hay úsculas Ahí nadie entiende de géneros Y a mí me lo dijeron Para hacer un tema Y por supuesto Aunque estemos de parón No es un show En el que creo que montan Una banda base Me parece Es para una cosa de enfermedad El ELA Para el ELA Y hay que estar Y haré cosas Y luego cuando venga Algún amigo Que viene de gira Cantabria O vengo a verlo a Madrid Y te invito a cantar Pues Mataré el gusanillo El escenario Que es muy bonito Los colegas también Que también es parte importante Pero en 2015 Sí que no haremos Ningún show En España O sea Totalmente off Sí ¿Planificas tus cosas O tienes un equipo de gente Con tus managers O eres más de No, yo tengo Más caprichoso De levantarte una mañana Y decir Hombre Una vez Se planifica tan a largo plazo Que hay cosas Que no podría decir Ya que no Porque yo mismo dije Que se iban a hacer Pero por ejemplo Lo de 2015 Que paramos Es una decisión unilateral Y es que Nadie puede tomar esa decisión Que no sea el que compone Porque las musas No entienden de plazos O sea No puedes decirle Me pareciera una incoherencia Decir voy a grabar en mayo Y sacarlo en septiembre Si no tienes las canciones ya O sea Yo creo que primero Mandan las canciones Mandan las musas Y luego ya las fechas Y en el sentido Y en el sentido Jamás le ponen Ni a mí Ni a nadie De la compañía Te ponen un plazo Para grabar Ni O sea Siempre que Cuando Si Ellos son los más Interesados En que el disco Este bien También Es un bien común Y yo creo que la gente Hemos girado muchísimo Durante dos años Hay que dejar Descansar a la gente También Que luego te cojan Con ganas Al hilo de esto Nos escucha mucha gente Joven Con talento Emergente Y claro Tú vienes De abajo Como dicen los argentinos Desde abajo ¿No? ¿Qué consejo le das A los que Se desesperan En los locales Y de pronto No ven luz En ningún lado ¿Qué consejo es? Ofrecerse Escibirse mucho O que lo interior Mande sobre lo exterior No sé Yo creo que las bandas Que reinarán Entre comillas Reinarán Serán grandes Dentro de 5 o 8 años Ahora mismo Están en un local De ensayo Probablemente cerca de aquí O no Pero Y son los que van a mandar Y los que van a decir Cosas bonitas y nuevas Yo solo me atrevo a dar Después de 20 años Dando tumbos Y en la música Me atrevo a dar El consejo De la perseverancia De que es una carrera De fondo Pobre del que piense Solo en mañana Creo que hay que pensar En que esto es una carrera De fondo Y tomar decisiones Siempre pensando En el largo plazo No en el mañana Y mandan las canciones Sobre todo Porque dentro de 100 años Escucharás en un hilo musical Un tema Y a lo mejor No se acuerdan ya de ti Pero el tema sí Claro ¿Qué es lo que pasa ahora? Estás cenando con una chica Y escuchas una canción lenta Y dices ¿Y de quién era? Pero la canción está bien Entonces es así ¿No? Sí, claro Y luego la autoexigencia tuya Es decir Cuando has grabado un disco Luego envejezca bien No solo para el público Sino para ti Que digas Joder Pues aquí hay 3 o 4 canciones De relleno Eso no te lo puedes permitir Luego hay canciones Que calan más en la gente O no Eso ya nunca lo sabes tú Pero que digas Más o menos De las 11 estoy orgulloso Y contento Bueno Ponme el 16 Y ya le vamos a dejar Este martes Sold out En el Nuevo Polo Aquí en Madrid El 16 Además lo anunciamos ya Él tiene el premio Del Rock Frendum 2013-14 Con este vídeo Como mejor vídeo del año Ya vamos a entregar O en el camino del escenario Ya veremos donde lo hacemos Es su trofeo Porque el 19 Desgraciadamente Él ya sabéis Canta bro de pro Y no va a poder estar en Madrid El 19 entregamos los premios En esta gala Rock por Haití Que hacemos en la Wii Rock El 19 Con Jorgito Salán Con 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 Moebio Que han hecho una canción preciosa Pero es de los que no van a estar Desgraciadamente Los demás Esperemos que estén muchos En este Rock por Haití Forges nos ha hecho la viñeta Pero no te olvides de Haití Una noche bonita Enmemorable Donde entregaremos los premios restantes Que no hemos entregado hasta el momento Así no fallamos este año Y eso sí El 16 En su final de gira En esa fiesta Será muy emotiva Siempre los finales de gira Es como quitarte un traje De El traje de buzo Estás especialmente Revuelto Las tripas Cierras un ciclo De dos años Traes a alguien de la familia O los músicos Vas a aprovechar Para quedarse en Madrid Habrá invitados Hay invitados Que no me gusta anunciar nunca Porque parece que si no los utilizas Para vender tickets Pero va a haber amigos Va a haber invitados Sí Va a haber amigos de la música Que van a Que van a entrar por sorpresa Que es lo bonito Que la gente se siente en la butaca Y a quién coño va a aparecer Bueno pues nosotros Vamos a tener el honor De participar también De ese fiestón Y entregaremos Allí en ese día El 16 Ahí os vemos a todos Este premio Mejor DVD del año Arrulo su controbanda Una noche en el castillo Yo quiero escuchar este Que me gusta también mucho Y luego terminamos Con el Heridas del rock and roll La cabecita loca ¿Cómo te gusta? En el vídeo Te veo ahí Tan emocionado Era un ambiente muy familiar Todos Muy de amigos de fan Gente de la tierra Un patio de un castillo O sea La sugestión era increíble Estábamos en un lugar Que mirabas hacia atrás Y dices Esto no es atrezo Esto es un castillo medieval Increíble O sea Es una cosa Que no se puede recrear En un teatro En un teatro hay magia Pero claro En ese lugar La gente sentada En las alpacas de paja Todo descalzo Luego había una historia muy bonita Que era Que tenían que aparcar Todo el mundo abajo Y subes rodeando el castillo Que estaba iluminado también Está todo entre colinas Está a mil metros de altura O sea Con unas montañas A dos mil y pico metros Que se ven de atrás Bueno Lo podéis ver Es el disco último El que está terminando Esta gira Grabado en directo Desde el Castillo de Argueso En julio de este mismo año Rulo Una noche en el castillo Y la contrabanda Mírenlo Está el audio Lo que estamos pinchando Y el DVD Con 22 temazos Hay más temas En el DVD Que en el audio ¿No? Sí Yo lo concebí La mitad justo ¿No? Bueno menos Yo esto lo concebí Más como un DVD Más CD En lugar de al revés Creo que tiene más fuerza Yo cuando lo vi Lo que te decía Digo coño Cómo me he perdido esto Quería estar ahí El CD casi Pues para el coche Pero lo más importante Para mí Era el rollo El visual La magia De la noche El castillo Muy bien Libro Recién llegado a América Europa Cuatro países ¿Estás en la cresta O crees que esto todavía Estamos currando El pobre que se crea en la cresta Estamos currando todo el rato Todo el rato La banda bien O sea los chicos resisten Con pena de que se acabe Porque es un parón importante El que vamos a hacer Aunque con las escapadas a América Probablemente ahí Matemos el gusanillo Pero es un parón largo El que vamos a hacer O sea parón claro Un año mínimo Si no es que es imposible Se vas todo el rato Con la lengua afuera Y yo creo que es mejor Parar la gira Tú a ella Que no la gira Te para a ti Porque al final Como no La gira te para O sea Un día te da algo de salud Incluso vamos Que te obliga a parar Hay gente que en ruta Te estoy quedando los huesos Como el galgo de Lopera Con los huevos Y con la calavera Así vamos Lopera no está En Cantabria Está en el sur O sea que Bueno Rulo un placer Está en Madrid Este martes No hay tickets En la Nueva Polo Ya cerrando la gira acústica El 16 Y final Y tendremos el honor De entregarle su trofeo No ha querido desvelar Que invitados ¿Se filmará eso también o...? No porque habíamos grabado Demasiada info Vamos a desaparecer Para desaparecer Ahí se termina la historia Y el 2015 Lo veremos en América Ojalá que coincidamos Has hecho ahora Buenos Aires Chile Santiago de Chile Bogotá Medellín Y has vuelto a México Que es un sitio natural Increíble Sí Argentina y México Eran los de siempre Pero estamos metiendo Países nuevos 15 que harías Ya una gira Al estilo grande Tipo Mago de Oz Que son los que más Países tocan Te gustaría hacer Ya todo el continente Seguido Pues no sé Porque disfrutas más Si vas para tres países Y luego repites Vas a otros tres después Pero no sé Esta vez hicimos ya cuatro Que fue una buena tirada Además fue muy intensivo Sobre todo los vuelos Claro Es que esta vez Como había muchos vuelos En España de teatros Tuvimos que meterlo todo En diez días Y el día que no volabas Tocabas O sea no había un día En el que dijeras Vamos a parar un rato Y los vuelos ahí Son más largos Que cuando son en Europa El trasiego es totalmente diferente Cambio de países A veces los Horarios Cambias de hemisferio Estás en primavera De repente A los dos días Estás en otoño Siempre viene alguno De la banda Palmando De DF Siempre viene alguno Sí Siempre Esta vez no he sido yo Y estoy más contento Que el cupón Tú intacto Porque te cuidas mucho No porque tú ves suerte También porque siempre Habrá una gastroenteritis Siempre algo Siempre sucede algo Que viene el médico al hotel Que se pide el médico al hotel Sí O que no tienes voz Te tienen que pinchar Vienes aquí hecho un cromo En el avión En vez de dormir Vienes con la boca abierta Y te entra todo el aire acondicionado Tienes que cantar en Barcelona Se nota que ha viajado Se nota que se me da todo lo que son Esto lo vas a contar en el libro también Supongo que estás en el Estilo de los camerinos Que dirías Ah bien O sea que habrá sexo entonces Y rock and roll Y algo de rock and roll Las fotos que se las ha hecho Juanma también O sea que hay fotos no publicables Hay fotos que Vienen los gallegos también Sí, mañana vienen Y el 16 un poco para el cierre Son de la familia Mañana viene también Domingo Jota Casas Amigo de la banda también Viene a hacer fotos Mañana vienen muchos amigos O sea hay fotos de camerinos No publicadas nunca Sí, hay muchísimos materiales Censuradas, sí Como lector te gusta guardar Ese morbo también Sí, cuando mi hija tenga más edad Seguro que las publico Ahora todavía tengo cierto rubor Mi hija tiene que ir al cole Y yo con ella de la mano Bueno, no perdemos el espíritu Del rock and roll Una última pregunta Que alguien me preguntaba El otro día O sea ¿En algún momento puedes volver Con tus colegas? No hubo heridas de sangre Yo creo que si no hubiera Hemos hablado Si no se hubiera utilizado El nombre Podríamos haber vuelto Pero utilizando O sea Tipo Goma Plaza Como Platero y tú O Héroes del silencio Si hubieses quedado congelado Sí Porque yo creo Además es cuando crece El mito de los nombres Cuando los nombres Se deja sin tocar Pasan 10 años Y no digo que volvieras A funcionar como un grupo Porque eso es imposible Pero sí hacer una gira De conmemoración Alguna historia Como hizo Héroes O como si hiciera Platero y tú Sería muy bonito también Pero si al haber seguido Usándose el nombre Es imposible La fuga que tiene su cantante Ahora y tiene su historia Bueno pero un millón de euros Por ejemplo Un promotor Es que afortunadamente Yo no necesito Este es un rulo No yo no llevo vida de estrella Yo vivo en Reynosa Y mis canciones me dan Para vivir en Reynosa Y para hacer mis parones Y para empezar mis viajes Pero nunca digas nunca Esto también Eso nunca jamás Jamás lo he dicho No porque llevo toda la vida Haciendo cosas que dije Que nunca iba a hacer Es que toda la vida Yo no pensé Igual con las mujeres No pensé que iba a ser padre Y lo fui No pensé que iba a cometer Los errores que cometí Y les he cometido Entonces nunca digo nunca jamás Pero sí que creo que No tendría sentido Pero bueno Nunca sabe Tiempo dirá El río de la vida ¿No? El río de la vida A veces se vuelve a él Bien Heráclito Ni es el mismo río Ni eres tú el mismo Bien pues en el rock Puro un placer Tenerle aquí este martes Todo vendido El 16 Nos encontramos todos En el Nuevo Apolo Para despedirte Gira enorme Cústico Desde el castillo Con Rulo y su contrabanda Pues amigo Un placer Como siempre Un honor Que vengas a visitarnos A esta humilde radio Y el 16 Estaremos orgullosos De entregarte otro trofeo A este En este caso Al vídeo De los lectores De la heavy de Mariscal Gracias por el cariño Que siempre me dais Bueno pues esta es Las heridas Del rock and roll Que es también un libro Prácticamente Ese podía ser El título del libro Eso es Heridas y también Mira me acabas de dar Una idea cojonuda Heridas y también placeres Luego me va a pedir También derechos de No yo no soy Yo no me acostó Juntito Todavía no Nunca le dejaba Este es el trofeo Corta 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 Que eso se está poniendo Muy bonito Editor esto No lo publiques Dale ahí están Las heridas Del rock and roll Rulo Un placer El 16 Nos encontramos con él Este martes Está también El nuevo Apolo Palencia El fin de semana El 6 Luego Salamanca El 13 Y luego el 16 Madrid Un placer enorme Como siempre Directo Esto sonará también Estos días En el final de gira Amén